Muy buenas noches, queridos y queridas amigos del Teatro Nacional. Muy buenas noches, querida Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Sinfónico. Gracias al maestro Edi Mora, gracias al maestro Carl Sancler, gracias a Mercedita Sánchez, gracias a Ramiro Ramírez por esta noche que es inolvidable para nosotros. Es una noche en la que queremos agradecer a todos los que nos apoyan, que están aquí representados en muchas locaciones, en muchos espacios. 125 años de estar acompañando a una ciudad, de tener actividades, de encadenar a una ciudad, de representar a un país. Hoy en la mañana teníamos presentaciones en el espacio público. Iniciamos la celebración con nuestro personal del Teatro Nacional, un personal único que hace oficios que son únicos, que solo existen en el teatro. nuestro consejo directivo se presentó acá, hicimos una foto, cantamos cumpleaños. Esta noche es una noche para ustedes, porque yo creo que tenemos que celebrar lo que hemos logrado, y hemos logrado tener un espacio en el que se presentan las artes escénicas del más alto nivel, en el que se presentan y se propone pensamiento crítico, en el que defendemos con mucho orgullo que la cultura nos represente, que se reivindique, que se invierta en cultura, porque nosotros sabemos profundamente que el valor que tiene un minuto de escuchar una sinfonía, como vamos a escuchar ahorita, es transformador y transforma a sociedades, transforma a las personas, nos transforma a nosotros. Muchas gracias por venir esta noche. Muchas gracias a todos ustedes. Yo quiero contarles que para nosotros este camino, esta época ha sido fundamental, porque hemos tenido la gran oportunidad de tener una primera dama que nos acompaña y nos celebra y que está hoy aquí, esta noche, y un presidente que sabe muchísimo de música y que viene al teatro con mucha frecuencia y que ocupa su palco como esta noche. Le agradecemos muchísimo a todas las personas que están aquí por acompañarnos, pero quiero hacer un agradecimiento muy especial al equipo del Teatro Nacional y les voy a pedir, por favor, que dejen sus puestos un segundo y vengan aquí, porque les queremos también aplaudir. Yo quiero que ustedes conozcan las entrañas del teatro, pero ¿quiénes operan esta maravillosa caja mágica? Por favor, equipo del Teatro Nacional, vengan. Gracias. 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 De la mano de todas estas personas que están aquí, vamos por 100 años más, vamos a cambiar y transformar sociedades, gracias a que hay personas que trabajan con nosotros y que pueden estar aquí para aplaudirles a ustedes y para recibir los aplausos de esta noche. Gracias. Buenas noches. Aplausos.